que vamos a hablar del queso cotija, oiga, imagínense, una quesadillita así, deliciosa, pero ahí les va, ahí les va, imagínense una exposición fotográfica que tenga que ver con esta maravilla de la gastronomía. ¿Qué le parece si ahora nos conectamos, gracias a la magia de la tecnología, con la doctora Rogelia Torres hasta Jijilpan, que es una investigadora destacadísima de la UNAMI, que ahora nos va a hablar de esta exposición. Doctora Rogelia, ¿cómo está? ¿Me oye, me escucha? Claro que sí, te escucho muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, saludos, cuéntenme de esta exposición que ya inauguraron allá en Jijilpan, y hasta cuándo está, queremos saber de qué se trata, cuántas fotos hay, cuéntenoslo todo. Perfecto, mira, es una exposición fotográfica relacionada al queso cotija, región de origen, la inauguramos el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la vamos a tener hasta el último día de abril, aquí en las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias Regionales de la UNAM en Jijilpan. Están todos cordialmente invitados para que vengan y conozcan todo lo que es este patrimonio biocultural de la Sierra de Jalisco, Michoacán, y que se enteren, digamos, del genuino queso cotija que aún tenemos en estas regiones, ¿no? Es un producto artesanal, madurado, y es un queso aproximadamente de 20 kilos, y se parte, digamos, la pieza no se puede partir por el proceso de maduración que ella lleva hasta los tres meses. Después de esos tres meses que hace su troteo, digamos, depuración de bacterias que tuviera que tener ahí, que no sean benéficas, el mismo proceso lo purifica, por así decirlo, ¿no? El proceso de maduración de tres meses. Esos tres meses se pasan las piezas en los ranchos, viven, digamos, esos tres meses en cada uno de los ranchos. En los productores. Una vez que cumplen tres meses, se traen a lo que es la cava de maduración. Es una cava nueva, una cava que nunca había existido en estas regiones, así que consideramos que en México, pues, es la primera cava de maduración para este queso cotija región de origen, ¿no? Es una cava subterránea de piedra, como comenté, y se hizo de esa manera para que el queso madure ahí en sus propias condiciones naturales, es decir, que no dependamos de energía eléctrica. Esa fotografía que está pasando ahorita es la cava subterránea de piedra y esta otra es la una de los ranchos, ¿no? En la Sierra de Jalmich. Y, bueno, este es un queso que solo es un queso de temporada. Digamos que es un producto que va acorde con los ciclos de la naturaleza. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué de temporada? Porque solo se hace en temporada de lluvias, de julio a octubre, cuatro meses al año y no se vuelve a hacer más. ¿Y por qué solo en temporada de lluvias? Pues es porque nace más pasto, hay más comida para las vacas y ya están las condiciones, digamos, para tener un poco más de leche y no estar dependiendo, ¿no?, de comida. Las vacas andan libres. A las vacas en el cerro no se les da absolutamente nada de alimento de fuera. Y a la leche solo se le añade sal, polima artesanal, sal de mar y cuajo. Nada más. No se le pone absolutamente otro producto. Y sus características, digamos, sensoriales distintivas, pues son, híjole, este olor a hierbas, ¿no?, a leche. Y es un producto comprobado ya, aunque sea hecho de leche bronca, de leche cruda, es un producto comprobado microbiológicamente inófilo. Es decir, no hace daño a la salud. Estos estudios ya fueron hechos en varias ocasiones, principalmente en dos y esos dos fueron por la unidad, por la Facultad de Química, perdón, Facultad de Química de la UNAM, con una doctora, se llama doctora Bari Kamen Kirasco Baruch y un grupo de estudiantes, de ellas de doctorado, le han hecho estudios microbiológicos y han demostrado, incluso hasta con premios por parte de Conacyt, el queso es inófilo. Es lo que la tradición ya lo sabía, es decir, este queso tiene ya más de 400 años en la ciudad de Jalmich, está disponible acá en solo, y nunca se ha sabido que le haga daño a nadie, ¿no? Y ahora ya, con esos estudios científicamente comprobados, pues, están ya las condiciones, digamos, incluso hasta para solicitar una indicación geográfica, ¿no? Me llena de orgullo, me llena de orgullo, doctora, tener el privilegio de conocer más de la historia, a muchos, pues, a todos los que vivimos en esta época, no nos tocó ver el inicio de esta ancestral tradición, y qué maravilla que se sigue conservando el proceso de elaboración tal cual desde hace más de 400 años, eso me impresiona, doctora. Oiga, cuéntenos, ¿hasta cuándo va a estar disponible esta exposición fotográfica? Y si también vamos a tener la oportunidad de comprar por ahí un quesito y traérnoslo a casa. Claro que sí. Esta exposición va a estar, pues, llegamos hasta el último día de abril, 30, y también la tenemos de manera virtual, podemos ingresar a la página, la página del Aguaer, y lo que está en físico aquí en Quiquilpan también está de manera virtual, ¿no? Es un recorrido, estas son 30 fotografías, el primero que mostramos es un mapa de la región, y después le sigue, iniciamos este recorrido fotográfico, o la exposición fotográfica, la iniciamos con el paisaje ranchero, es decir, mostrando la sierra, ¿no? La parte serrana, en donde viven los productores, como viven. Después continuamos con el ganado. ¿Qué tipo de ganado es? Este es un ganado criollo, cruzado con Cebu y Suizo, ya desde 1950. Entonces, son vacas de doble propósito, ganado de doble propósito, no son vacas lecheras como ustedes las ven, vean también ahí en las fotografías, sus becerros, es un convivio, digamos, entre familia, ¿no? El animal ahí, y el trato que se les da a cada uno de esos animales es verdaderamente impresionante, por algo el queso cotija tiene homeras, tres y seis, y eso pues sabemos que se debe, ¿no? A las condiciones, digamos, de bienestar de los animales. ¡Qué maravilla! Pues es una invitación que no nos tenemos que perder, gracias a la doctora Rogelia Torres por aceptar esta comunicación, y además, bueno, pues invitarle a usted que nos está viendo a ir a Jiquilpan, a disfrutar de este queso, y sobre todo de esta exposición fotográfica, es un gran esfuerzo entre productores, promotores comerciales y culturales, los gobiernos, por supuesto que los consumidores también tenemos que existir. Gracias, doctora Rogelia. Besos hasta Jiquilpan.